La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha participado esta mañana en la inauguración en Tres Cantos de la nueva sede de Taqueda, una empresa farmacéutica líder en toda Europa en la elaboración de tratamientos con células madre. En concreto, este tipo de terapias tiene especial importancia para los pacientes con patologías intestinales como la enfermedad de Crohn. Desde aquí, desde las puertas a este acto, la ministra ha valorado la apuesta del Gobierno por la sanidad pública. Es una apuesta muy importante de la industria española y agradecemos a Taqueda que haya hecho esta inversión aquí, que haya elegido España para hacer esta inversión y avanzar en la fabricación de este tipo de medicamentos que suponen, como digo, una nueva dimensión en el tratamiento de las enfermedades y queremos hacerlo de forma coordinada y de forma compasada la introducción de esta nueva dimensión en las terapias. El acto ha contado también con la presencia del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, para quien esta es una muestra más del atractivo que tiene el municipio para empresas tan innovadoras como Taqueda. Tres Cantos, una vez más, es un ejemplo de innovación, es un ejemplo de ciudad que acoge a tecnologías y, en este caso, la inauguración de esta nueva planta farmacéutica en Tres Cantos, Taqueda, pues es un ejemplo más de las empresas ubicadas en nuestro municipio, lo que supone Tres Cantos para la tecnología, para el desarrollo, para la investigación a nivel mundial. Con la puesta en marcha de esta nueva planta, en tan solo 48 horas, la terapia puede estar a disposición de pacientes de toda Europa.